Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que exige la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania. Apoyada por decenas de países y con la abstención notable del régimen de China, el Foro de las Naciones Unidas reiteró su compromiso con la integridad territorial del país europeo. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias, estaremos al tanto de todo lo que comenten. La Asamblea General de la ONU aprobó este jueves por aplastante mayoría una resolución que exige la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania para poner fin al conflicto lanzado hace un año por Moscú. En una resolución patrocinada por decenas de países y ante la abstención notable de China, el Foro de la ONU reiteró su compromiso con la integridad territorial de Ucrania. Exijo a Rusia que retire de inmediato, por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, en alusión a los territorios anexionados por Moscú. Desde el miércoles, representantes de decenas de países desfilaron por la tribuna de la ONU para apoyar a Ucrania, cuyo canciller instó al mundo la víspera a elegir entre bien y el mal. El texto, que no es vinculante, también insta al cese de las hostilidades y recalca la necesidad de alcanzar cuanto antes una paz general justa y duradera en Ucrania en consonancia con los principios de la Carta de Naciones Unidas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. A pocos días de que se cumple un año de la invasión rusa a Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, defendió el miércoles la ofensiva. Las declaraciones del mandatario ocurrieron durante un concierto patriótico en el Estadio Luzniki, de Moscú. Rusia anexó en 2014 la península de Crimea y al inicio de la guerra en Ucrania proclamó bajo su soberanía a territorios de la cuenca minera del Donbass, en el este de Ucrania. Moscú ha experimentado numerosos reveses en el este, que trata de compensar con la toma de la ciudad de Bakhmut, asediada y bombardeada desde hace semanas. Putin apostaba por una guerra rápida, pero se topó con una encarnizada resistencia, respaldada por las entregas de armas y la ayuda financiera a Ucrania, de parte de las potencias occidentales. En este sentido, en proteger nuestros intereses, en proteger a nuestro pueblo, en proteger nuestra cultura, lengua, territorio, todo, todo nuestro pueblo somos los defensores de la patria. Me inclino ante todos ustedes. El concierto llamado Gloria a los defensores de la patria se realizó a dos días del primer aniversario de la ofensiva de Rusia contra su vecino Ucrania. Sí, efectivamente, ahí ha aparecido Vladimir Putin, ha dicho que mientras ellos están en este acto festivo, hay soldados que están luchando en el campo de batalla en el interior de Ucrania por zonas que según él pertenecen a Rusia, son parte de esta patria que hoy se conmemora su defensa, entonces él aseguró que la patria y la familia es lo mismo para el pueblo ruso. Todo esto después de que ahora tenemos conocimiento en CNN, de que aparentemente de cara a este concierto de ahora, de cara también al discurso suyo de ayer, a ese mensaje a la nación, resulta que tenemos información en CNN de que coincidiendo poco antes de la visita de Joe Biden a Ucrania, imprevista el lunes, Rusia lanzó un misil balístico intercontinental llamado Sarmat o en occidente conocido como Satán 2, que tiene la posibilidad de llevar un gran número de ojivas nucleares, pero según creen estos expertos que hablaron a CNN, aparentemente esa prueba no tuvo éxito y entonces es por eso que no fue citada por el presidente ruso Vladimir Putin en estos actos. El presidente ruso Vladimir Putin se dio este miércoles un baño de masas y patriotismo en el estadio Luzhniki de Moscú, escenario de un multitudinario con cierto homenaje en honor de los defensores de la patria, dicho de otro modo de los militares que combaten en Ucrania, a la que definió como frontera histórica de Rusia. Decenas de miles de personas tomaron parte en el mitin, el concierto en apoyo a la guerra. celebrados en vísperas del primer aniversario del inicio de la invasión. Si medimos la amistad entre Rusia y otros países por la distancia a la que Putin se sienta con sus representantes, podemos decir que con China se lleva muy bien. Hasta Moscú ha viajado el jefe de la diplomacia del gigante asiático para presentarle una iniciativa de paz que acabe con la guerra. En ella incluyen la defensa de la integridad territorial ucraniana, proteger las instalaciones nucleares y no usar armas químicas, nada sobre la retirada de tropas rusas. Por eso Occidente la rechaza, creen que es una condición indispensable para alcanzar un proceso de paz. China se ha convertido para Rusia en su principal valedor en la escena internacional. No ha condenado la invasión y mantiene relaciones comerciales con sus empresas, comprando combustible ahora que las puertas de medio mundo se le han cerrado por las sanciones. Poco parecen importarles a Putin porque aunque la economía de su país comience a dar signos de debilidad, su único propósito es la victoria. Se lo ha dicho a las 200.000 personas que han asistido al concierto en apoyo a la campaña militar, un despliegue de patriotismo en el estadio más grande de Rusia. Con un breve discurso en el que ha dejado un aviso a navegantes, no renuncia a sus tierras históricas. Así se refiere a Crimea, anexionada ilegalmente en 2014 y a Donetsk y Lugansk. Nadie podrá con nosotros, ha asegurado el mismo día en el que la Duma ha ratificado la salida rusa del tratado de desarme nuclear firmado con los Estados Unidos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.